Y a los 33 minutos, esta devolución para el colombiano, el puntapié de Schiavi, que mereció tarjeta amarilla y no la mostró pesota, el muy buen remate de Bogado. La gente de Boca aquí habla del segundo tiempo, que ya se viene con el relato de Fernando Lingiardi. Y a los 39 rebotes, Silva que tira, y ahí está la mano de Caprari que se va expulsado, el remate desviado de Schiavi que se quiere morir, como toda la gente de Boca, estaban las emociones en la bombonera, y cuando había un minuto de tiempo recuperado, este rebote, y pone las cosas en su lugar, el flaco Rolando Schiavi. Ahí está el gol, el remate, y ahí está la jugada del gol. El rebote, ahí está, vean ustedes, de dónde le pega, dónde están los jugadores. Al número uno de San Martín le va a pasar la pelota por debajo de las piernas, o al costado. Muy cerquita. El arquero va hacia su derecha, y ahí está.